Según el empresario celayense Mauricio Usaviaga, el corredor central de México que está impulsando la Confederación Patronal de la República Mexicana, el cual integrará los estados de Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes con la zona industrial de Guanajuato, para desarrollar una macrozona económica, dará riqueza a los municipios de este estado. Bueno, realmente ya no es ningún secreto, la zona geográfica que más crecimiento está teniendo en México hoy en día es el centro, y bien lo sabemos que obviamente en el estado de Guanajuato es el corredor industrial que le llamamos, que viene desde Apaseo hasta León y que incluye nada más 6, 7 diferentes municipios. Aquí realmente el reto es cómo subimos riqueza al resto del estado y yo creo que con esto que está proponiendo Coparmex, pues nos podría llevar a incluir a estados principalmente del norte del estado, que serían la comunicación directa con el estado de San Luis Potosí y Aguascalientes a lo mejor también nos puede dar un poco más de incluir a otros municipios de los que están actualmente. A su vez señaló que es necesario generar sinergia entre las entidades federativas involucradas, sin embargo aclaró que es importante dejar de verlas como estados, para comenzar a ver una región integrada por varios estados que participan activamente en la economía del país. Mira, yo creo que todo lo que es sinergia es beneficio, es beneficio para la población al final de cuentas, en todos los aspectos, en cuestión productiva, en cuestión social, en cuestión de seguridad, en cuestión ecológica. Yo creo que es muy importante el abrir esos canales de comunicación con diferentes estados y vernos ya como región, no tanto nada más como estado independiente, para poder formar esas sinergias de que nos dé mayor competitividad y lo más importante, mejor nivel de vida para los guanajuatenses. Con imágenes de Francisco Jiménez, informó para Vía Noticias, Ángel Galindo.